No me estoy desahogando, te estoy desenmascarando, ¡Bultero! Te enfogonaste, la tiré muy dura, pa' lo que yo te traigo, ponte una armadura. Tú dices que es torqueta en la que está más dura, pero todo lo que tocas es pura basura. Tú siempre estás diciendo que estás pegado, que estás tocando mucho pa' todos los lados, que tienes casa propia y andas bien montado, pero todo lo que canta está desafinado. Cuánto loco viejo, privando el mambero, y el chino aguacate, es el más bultero. Cuánto loco viejo, privando el mambero, y el chino aguacate, es el más bultero. Hoy en la mega dijo que está tocando, que en todas las emisoras él está sonando, que la fiesta de anoche estaba reventando, y el guirero me dijo, estábamos ensayando. La esposa de los músicos están dando gritos, se están muriendo de hambre los chamaquitos, porque cuando aparece algún picoteíto, en vez de darle un cheque, él paga con perico. Y es que mi lírica no tiene fin, rebaja esa barriga, métete a un jean. Yo no te tengo miedo, búscate un colín, porque donde te encuentres te parto el fuyín. Cuánto loco viejo, privando el mambero, y el chino aguacate, es el más bultero. Este tipo es tan bultero que ahora cada vez que llega tarde al vacilón dice que estaba tocando un picoteo. Un día llegaste tarde y te iban a botar, me dijeron te dieron una oportunidad. Al otro día llegaste como si nada, seguro a un jefrecito le diste el día atrás. Ready pa' ti, ready pa' ti, yo estoy ready pa' ti. Ready pa' ti, yo estoy ready pa' ti. Ready pa' ti, yo estoy ready pa' ti. Cuánto loco viejo, privando el mambero, y el chino aguacate, es el más bultero. Tiene un cicote siempre en los zapatos, un grajo permanente tiene en los sobacos. La greña parece un maldito garabato, y la boca le lleve a caca de gato. Ahora te la está dando que este es Nueva York, que ayer en Santo Domingo era de lo peor. Viviste toda tu vida en un callejón, y tu primer trabajo fue de jugarón. Yo sé que tu cerebro está lleno de basura, porque es que tú te creaste comiendo fritura. Lo que te estoy tirando es pura cultura, así que ve preparando tu sepultura. Con este tipo que pasará, en el vacío le quedan las horas a contar. Cuando Frank y Juan Carlos escuchen mi canción, ese aguacate podrido va pa' el zapacón. Mira ya yo no quiero decirte maná, ven aprende conmigo y échate pa' acá. Te voy a dar clases gratis y no te voy a cobrar, yo tengo una escuelita pa' enseñar a cantar. Ve busca tu maleta, vete preparando, yo vengo con granada, yo no estoy jugando. Yo tengo tantas líricas, me están sobrando, que hasta encima del mambo estoy improvisando. Escribe cosas nuevas, déjate de historia, yo creo que estás perdiendo ya la memoria. Perrito de fritura, se acabó tu gloria, ahora yo soy el nuevo rey de la parodia. Cuanto loco viejo, privando el mambero, y el chino aguacate, el mamultero. Te enfogonaste, la tiré muy dura, pa' lo que yo te traigo, ponte una armadura. Tú dices que tu orqueta es la que está más dura, pero todo lo que tocas es pura basura. Tú siempre estás diciendo que estás pegado, que estás tocando mucho pa' todos los lados. Que tienes casa propia y andas bien montado, pero todo lo que canta está desafinado. Cuanto loco viejo, privando el mambero, y el chino aguacate, el mamultero. Cuanto loco viejo, privando el mambero, y el chino aguacate, el mamultero. Hoy en la mega dijo que está tocando, que en todas las emisoras él está sonando. Que la fiesta de anoche estaba reventando, y el guirero me dijo, estábamos ensayando. La esposa de los músicos están dando gritos, se están muriendo de hambre los chamaquitos. Porque cuando aparece algún picoteíto, en vez de darle un cheque, él paga con perico. Y es que mi lírica no tiene fin, rebaja esa barriga, métete a un jean. Yo no te tengo miedo, búscate un colín, porque donde te encuentres te parto el fuyín. Cuanto loco viejo, privando el mambero, y el chino aguacate, el mamultero. Cuanto loco viejo, privando el mambero, y el chino aguacate, el mamultero. Ese tipo es tambultero, que ahora cada vez que llega tarde al vacilón, dice de que estaba tocando un picoteo. Un día llegaste tarde y te iban a botar, me dijeron te Diego una oportunidad. Al otro día llegaste como si nada, seguro a un jefrecito le diste el día atrás. Yo estoy ready pa' ti, yo estoy ready pa' ti, ready pa' ti. El más voltero Tiene un cicote siempre en los zapatos Un grajo permanente tiene en los sobacos La greña parece un maldito garabato Y la boca le lleve a caca de gato Ahora te la está dando que este es Nueva York Que ayer en Santo Domingo era de lo peor Viviste toda tu vida en un callejón Y tu primer trabajo fue de bugarón Yo sé que tu cerebro está lleno de basura Porque es que tú te criaste comiendo fritura Lo que te estoy tirando es pura cultura Así que ve preparando tu sepultura Con este tipo que pasará En el vacilo le quedan las horas a contar Cuando Frank y Juan Carlos escuchen mi canción Ese aguacate podrío va pa'l zapacón Mira ya yo no quiero decirte maná Ven aprende conmigo y échate pa'ca Te voy a dar clase gratis y no te voy a cobrar Yo tengo una escuelita pa' enseñar a cantar Ve busca tu maleta, vete preparando Yo vengo con Granada, yo no estoy jugando Yo tengo tantas líricas, me están sobrando Que hasta encima del mambo estoy improvisando Escribe cosas nuevas, déjate de historia Yo creo que estás perdiendo ya la memoria Perrito de fritura, se acabó tu gloria Ahora yo soy el nuevo rey de la parodia Yo creo que estás perdiendo ya la memoria 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 Yo creo que estás perdiendo ya la memoria